No para la ola de violencia durante los fines de semana en Barranca Bermeja. Durante los últimos días, tres personas fallecieron y dos más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad por atentado sicarial. El primer caso se presentó en horas de la tarde del pasado sábado 15 de junio en el barrio Villarellis, Comuna 7 de la ciudad, cuando resultó herido un joven identificado como Sebastián Barros Gómez, de 25 años de edad, tras ser víctima de atentado sicarial cuando sujetos dispararon contra su integridad física en varias ocasiones. De inmediato fue trasladado a la unidad clínica La Magdalena, donde falleció horas más tarde por la gravedad de sus heridas. Se conoció que los delincuentes, al tratar de huir, la moto en la que se movilizaban no encendió más, por lo que la dejaron abandonada huyendo a pie. Fue un fin de semana en el que tuvimos algunas situaciones lamentables para comunicarlo, lo primero sea por decir en ese hecho. Hay una motocicleta, efectivamente, que es abandonada por los victimarios, digamos, en su huida, precisamente. ¿Qué ocurre con esto? Es en la Comuna 7, en el barrio Villarellis. Tenemos certeza que, precisamente, es esta motocicleta la que le va a permitir a nuestra autoridad estar con el paradero de estos victimarios. La gente debe confiar también en sus autoridades porque, cuando contrastamos esta información versus las capturas que se han venido dando a lo largo del año por parte de nuestra Policía Nacional, precisamente son este tipo de elementos, como que a un sicario se le quede la moto, la que permite tener unas líneas de investigación más sólidas y, finalmente, llegar a la individualización y, posteriormente, la captura de estos sujetos. El segundo caso, que se registró horas más tarde del pasado sábado, fue en el barrio Coviva, Comuna 3 de la ciudad. Según información de testigos, dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegaron en donde estaba un grupo de personas disparando contra un hombre. En este hecho, un adulto mayor resultó herido y un menor de edad. Se conoció que los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial y se encuentran fuera de peligro. Este hecho se registró hacia las 9 de la noche del sábado. Activamente hay un hecho lamentable en donde hay dos lesionados, debemos decirlo, en la Comuna 3. Dentro de estos lesionados, mejor hay un menor de edad, por supuesto, que no revisten, ninguno de los dos reviste gravedad, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros galenos de la ciudad. Entendemos que están en un muy buen estado de salud, pero sí es un hecho que ocurrió durante el fin de semana, Yanit. El tercer caso se registró en horas de la madrugada de este lunes, cuando dos hombres fueron hallados por las autoridades tendidos en una vía del asentamiento humano La Castellana, ubicado en la Comuna 6 de la ciudad. Según información de testigos, los hombres fueron ultimados por sujetos armados que llegaron al sitio para acabar con sus vidas. Aún se desconocen las identidades de estas personas. Unidades del CTI realizaron el levantamiento e inspección del cadáver. Efectivamente hay dos víctimas en la Comuna 6 y fue un hecho que se registró en la madrugada, ya siendo lunes. Estamos esperando el pronunciamiento oficial para poder también, obviamente, digamos, revisar qué pronunciamiento podríamos hacer nosotros, pero inicialmente tendría que ser la policía la que nos dé más detalles, pero me confirman el hecho. Las autoridades investigan estos hechos de violencia que continúan atemorizando a las comunidades en Barranca Bermeja.